Estuve esperando Aunque tu volvieras Ya llegas La casa de hermano mio Bueno, el frase se llama Back in the City Y habla un poco de la gente que Se ha ido de su tierra y que Y que quiere volver Deja puesta la mesa Y me arroba un poquito Y me deja la babucha Debajo de los chicos Back in the City